Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que te preguntas sobre los turcos famosos en mi canal. Últimamente se ha hablado mucho de que la famosa actriz Handercel y su amante Keren Bursin se mudaron, repentinamente a su casa. El dúo, que es muy popular sobre todo en Turquía, dio mucho que hablar en público con la noticia de que decidieron mudarse a su casa. En primer lugar, es necesario hablar de los motivos de la decisión de la pareja de mudarse a su casa. Aunque Keren Bursin y Handercel estaban considerando casarse, se acordó que la probabilidad de tomar esta importante decisión era baja. En cambio, los dos decidieron mudarse a su casa. Se habló mucho sobre la noticia de que la pareja se mudaría a su casa tan pronto como tomaran medidas. La noticia de que Handercel y Keren Bursin se mudaron a su casa tuvo un gran impacto, especialmente en Turquía. Fue muy emocionante para dos actores famosos reunirse y mudarse juntos a sus casas. Esta noticia se convirtió en un tema candente, especialmente en las redes sociales. La razón por la que Handercel y Keren Bursin se mudaron a su casa crearon una atmósfera para hablar en público. No fue la idea de matrimonio de la pareja. En cambio, el hecho de que ambos sean actores exitosos provocó la noticia de que la pareja se mudaría mucho a su casa. Los dos estaban muy sorprendidos por la noticia de que se mudarían a su casa. Especialmente Handercel dijo que la decisión de mudarse a su casa se tomó rápidamente y que los dos estaban muy felices. Además, Keren Bursin describió la noticia del movimiento como una gran noticia. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.